Hola, amigas. Hoy os voy a enseñar cómo se cocina una rica hostia. ¡Hostia! Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. ¿Ingredientes? Gran cantidad de paciencia, una pizca de perseverancia, un puñado de amenazas, una mano cálida y un hijo crápula. Ven, Paco, hijo, ven, saluda, saluda. Mamá, que estoy jugando a la consola. Bueno, empezamos con la paciencia. Paco, hijo, ¿hiciste tu habitación? No. ¿Buscaje de trabajo? No. ¿Recogiste al abuelo del parque? Que no, mamá, no me hago bien. Continuamos con una pizca de perseverancia que en toda cocina una tiene. Paco, hijo, ¿es que no te piensas levantar de ahí en todo el día? Que no, joder, mamá. Y todo ello lo aderezamos con unas cuantas amenazas tales como... Mira que se lo voy a decir a tu padre. Y te voy a quitar la paga. Y la consola. Así aprenderá. Mamá, pasa de mí como de la mierda. Ahora sí. Comenzamos a calentar la mano hasta que esté en la temperatura adecuada. Y cuando esté a punto... Paco, hijo, ven, ven un momento, ven. ¿Qué pasa, mamá? ¡Toma! 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 Bien, amigas. Hoy hemos aprendido cómo se cocina una rica hostia. ¡Hostia! En el próximo programa aprenderemos a cocinar un buen apretón de huevos. Ideal para cuando viajéis en metro. Hasta el próximo programa, amigas. Un día más, nuestros héroes protegen desde el cielo nuestra querida España. ¡Cuidado, Paquito! ¡El medionito se dirige! ¡Venadicto! ¡Francisco! ¡A la alegría, eh, Francisco! ¡Venadicto es cara de orto! ¡Héhéhé! 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 ¡Héhéhéhé! ¡Héhéhéhé! Gracias.